pues lo que tenemos que hacer es guardar el producto aquí y vamos a crear en el controlador el método guardar esto es la vista de nuevo que es un formulario y nos vamos a ir a guardar sería post mapping esto voy a cortarlo voy a pegar debajo de nuevo sería guardar y devuelvo un model and view voy a crear no hay request body hay request param y va a ser string nombre y request param string value aquí si es blanco nombre este response entity de aquí no lo quiero para nada aquí es joder flow up precio desde nada voy a crear model and view mv new model and view mv set view name vuelvo al formulario de nuevo me falta un paréntesis mv mv set no add object y va a ser error coma y ponemos el nombre número que no puede estar vacío ponte coma y devolvemos model and view copio lo del precio lo mismo aquí es donde pone producto getogetprecio bar request fuera y lo pego aquí en este caso no es un string es un flow bueno pues if precio menor que 1 el precio debe ser mayor que 0 y allá por último si existe el nombre el nombre es único nombre esto de aquí fuera pego aquí ese nombre ya existe en este caso completo producto producto igual a new producto nombre y precio say producto model and view set view name producto lista y nos volvemos a la lista mv y ahora en nuevo el formulario tenemos que decirle el formulario lo que tiene que hacer tiene que llamar a este método de post mapping guardar y va a ser th dos puntos action arroba producto slash le habíamos llamado vamos a asegurarnos guardar y el método el método post y ahora rezamos para que funcione que me pega que la primera no lo voy a hacer pero bueno producto uno guardo y haría un fail error cuatrocientos bien y el fallo grave que tenemos es que esto no es un password es un number el vecino sigue haciendo ruido update y ha tirado un error no me deja guardar ¿y por qué? porque el nombre ya existe pero yo tengo que mostrar ese error por pantalla lo voy a poner justo debajo del botón devolver voy a venir aquí voy a poner alert voy a buscar a ver cualquiera este que tiene el el botoncito copio esto voy a pegar justo debajo del botón devolver esto siempre sería error los th if igual sería error y volvemos un párrafo más 1p y th text va a ser igual a dólar agro llaves error como es una variable tiene que ir el símbolo dólar paro arranco el bó arranco el bó por ejemplo nuevo producto 1-10 le doy guardar guacamole ese nombre ya existe cierro vamos a ponerlo rojo un poco de margin top mt 2 guardo vuelvo a la lista nuevo producto guardar y sale blanco funciona pero porque no sale de color que yo quiero ahí está aquí danger vale bueno porque aquí es danger joder el nuevo producto vale no que no puede estar vacío voy a guardar uno a ver producto 3 pongo 30 pongo 30 guardar y claro lo hace mal porque aquí donde estoy y sería redirect dos puntos producto listo listo a ver nuevo producto producto 4 voy a probar el el fallo producto 3 el fallo no me ya existe vale pues producto 4 hay que poner el texto precio del producto yo voy a guardar y aquí está producto 4 aquí esto no funciona porque la vista ya detalle no está pero vemos que ya podemos crear un producto nuevo bien aquí es precio así en euros y aquí nuevo producto falta un espacio para que no quede pegado ya se ve bien y ya podemos crear el producto nuevo lo hemos conseguido no sin esfuerzo y ya en siguiente vídeo vamos a volver a a la lista para ir al detalle edición y eliminar producto un saludo a todos y gracias por ver un saludo a todos y gracias por ver